Ahora, espero que no vayan a decir por ahí, ay, seguro que le tenía un ampay y a cambio de eso le dejó entrar a su casa. Porque cuando entrevistamos a Coquita Farfán en Alemania, dijeron, seguro que Magali le tiene un ampay y a cambio de eso le ha dejado entrar a su casa. Cuando Raúl Romero grabó con nosotros nuestra música del primer, del programa, del comercial de nuestro programa, seguro que tiene un ampay de Raúl y lo ha chantajeado y le ha dicho, ya, no saco tu ampay, pero tú entonces graba mi música. Oye, no pueden pensar que todo es parte de una negociación serena, tranquila y que por si acaso debo decir que cara de delincuente ni corazón de delincuente tengo. Porque solo los delincuentes son los que extorsionan con el puñal en la mano y te dicen, si no me das esto, entonces yo te saco lo otro. Y jamás ejerzo el periodismo con una chaveta en la mano. Eso lo dejo para otros, porque delincuentes en esta carrera hay varios. Así que cuando vean algo acá, yo no perdono los ampays, sépanlo bien. Cuando los tengo, los saco, así se me pongan de rodillas. Así que...